abelino júnior fíjeroa mejor conocido como el lápiz durante un en vivo en su cuenta de instagram aseguró que es la única figura pública que se mantiene sin necesidad de estar copiando al empresario santiago más tía mejor conocido como alofo que vamos a ver esta batalla el tíger de que santiago matía alofo que vive de que siempre de que con una campaña extraña vino ahora de que no de 1995 de que tengo una cadena que ellos cuantos alofo que el nombre lo puse yo siempre alofo que en mi bicicleta chopper de ducan de ahí y su frustración va a ser perpetua porque alofo que no vive como yo alofo que no vive como yo yo no ando en eso en lo que anda alofo que para que ustedes tengan una idea por eso ustedes pueden ver que el único tíger que no le copia de que alofo que ni ninguno de esos pancho que haré que eso soy yo porque yo no le copio porque yo estoy ready ahora usted tiene que aprender a estar ready para usted no tener que ser y con su alterno de que de estar por ahí de que atrás de que de dos pesos yo conozco pila de gente de que de la comunicación en república dominicana que son guaremate de alofo que normal porque porque todo el mundo anda atrás de eso de los tígues y si eso es lo que hay de que alofo que el que tiene los tígues para pagar estos comunicadores ellos tienen que entrar porque realmente digo que yo voy a hacer que con su reputación esto es su vaina si ellos no aprendieron si uno viene ilustrando no le enseñó alofo que esos tígues miren cómo es la vuelta la vuelta es así 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 señores que batalla no monte tan grande y lápiz alofo que dios mío como camila no 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 ustedes no porque estuvieron ahora que son ustedes que hablo que hablo hay camila no eso no es eso eso no es eso camila no así no así no camila bueno pues me meto sorprendido no te apure que te guarda que hay una chinita ahorita señores ya que no vuelve más mañana para señores el lápiz consciente siempre con los dimes y directes cuando saca va a sacar un álbum o saca un álbum que tiene que estar mencionando a santiago matías si usted está tan sólido lápiz consciente papá deja el mejor para mí del movimiento urbano si usted está tan sólido que no lo mencionen tanto la solidez que se van y van inter el banco más sólido y quebró entonces cada vez una batalla con santiago matías en este momento en esta vuelta usted que está mencionando a santiago matías a los foques entonces haga tire su álbum y haga de todo papá del rap que usted puede hacer todo tiene la capacidad de quedarse con el movimiento entero ya no le dé tanta fama este muchacho lanza su álbum y digo eso también parte del marketing para estar hablando del lápiz no entiende por el lápiz tiene su talento que no tiene necesidad como él dice pero le sigue la corriente a santiago matías pues yo pienso que para promover un algo usted no debe estar un dime y directe con este muchacho el ceo de alofoque media es el álbum que tú dijiste que yo lo apagan ya bueno yo pero lo mismo eso ha sido marketing todos los artistas están montando últimamente en la ola cuando realmente no tienen la necesidad por su gran repertorio pero para que nosotros estamos mencionándolo dado la redundancia de que hablando que el caso de lo que hablamos de los en la nueva pareja de yale y se está que apagaron su salida del álbum y que también hablar cuando siempre menciona los foques entre otros personalidades con las cuales tienen roces pues entonces hablamos de él y mencionamos y la gente de una vez quiere saber qué es lo que hizo el apio que va a sacar que está hablando en este caso pues es el álbum no es nada nuevo son estrategias están utilizando y más con personas clave en las cuales hacen que uno lo ve tenga más llamativa la atención pero creo como en eso el que el lápiz no necesita este tipo de ola y montarse en esto de sonido o llamar la atención porque una persona con repertorio que tiene su público fiel toda la vida y que sea lo que sea va a tener ese apoyo que no necesidad de mencionar a nadie porque ese don tanto está tranquilo a los foques para estar tranquilos y lo siguen inchinchando como hablamos de la señora los otros días va a empezar a hablar y va a durar una semana entera hablando de eso y en vivo y de todo y enseñando esto y lo otro entonces el lápiz tiene que concentrarse en su música y soltar un poquito esa gente que sigue opinando y eso para evitar roces y que lo de él que lo quiere vender la música que se escuche se vende orgánico y evitar todo eso de mi directo porque ahorita hace a los foques tan tal que me llamó la atención y te hace una vídeo reacción a este mismo álbum porque porque él es así y eso lo que le da beneficios o sea de que la gente quiere ver las reacciones aunque ambos lo tienen claramente tanto a los foques hablando de él como viceversa pero bueno que el lápiz baje un poquito de este hombre que está en su marea tranquilo y que venda su álbum y su música normal como siempre lo ha hecho que tiene un público que siempre lo va a consumir pero esperemos a ver en qué termina esta película lo fue que no está en España no sé en estos días a ver a ver qué va a pasar cuando él vuelva